El 29 y el 30 de junio va a tener lugar aquí en Madrid la cumbre de la OTAN, la mayor alianza imperialista del mundo, con un operativo policial enorme para desplazarse 10.000 policías hasta la capital. Todo esto sucede en el marco de un imperialismo que viene totalmente revitalizado por la guerra de Ucrania. En esta cumbre se prepara una ofensiva imperialista que pasa por un rearme sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, con un aumento del presupuesto militar de los Estados miembros que ya sabéis que está liderando Alemania. Van a renovar también el concepto estratégico de la alianza, lo que ocurre cada 10 años, que estará marcado por este antagonismo creciente con China y también por supuesto por el enfrentamiento abierto con Rusia. También se va a hablar de la posible entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, lo cual supondría un aumento de la frontera con Rusia, que por supuesto daría lugar a posibles escaladas de los conflictos en la zona. También se va a hablar de un plan para blindar el suministro energético de sus miembros, un suministro basado en energías fósiles, porque ya no fingen que son ecologistas con ese plan verde, sino que ya no les importa, parece, la crisis climática. Por otra parte, se va a hablar de reforzar el norte de África, algo que aquí defiende especialmente el presidente del Estado español, Pedro Sánchez. Hablan de terrorismo y cosas así, pero en el marco de hambrunas que ya están teniendo lugar en África, lo que quieren es protegerse de la migración para poder asegurar los negocios y el espolio, sin importarles que mueran millones de africanos por estas hambrunas de las que hablamos. Por su parte, el gobierno, que aquí se autodenomina progresista, conformado por el PSOE y los neorreformistas de Unidas Podemos, van a acoger la cumbre, pero además van a subir también el presupuesto militar, 3.000 millones de euros de momento, se han sumado a Limpia de Armas a Ucrania y además están preparando esa ofensiva por el norte de África con la traición al pueblo saharaui. Quieren además que se contemple la migración como lo que han denominado una amenaza híbrida. Luego se sorprenden de que suba a la extrema derecha, pero están aplicando políticas de extrema derecha. Por todo esto, estamos organizando una movilización aquí en Madrid para el 26 contra la OTAN, denunciando por supuesto la propia OTAN, pero también exigiendo la retirada de las tropas rusas de Ucrania porque ni Putin ni OTAN son una salida para el pueblo ucraniano y también por supuesto denunciando a este gobierno imperialista, aunque se llame progresista porque ya nadie se lo cree. Hay además un sector del gobierno, el de Unidas Podemos, el Partido Comunista, Podemos, Izquierda Unida, que pretenden lavarse la cara viniendo a la movilización a la vez que forman parte del gobierno imperialista e incluso plantean participar en la cumbre. Hace tiempo que Unidas Podemos está totalmente integrada en este régimen monárquico imperialista español. Esto es una muestra más, pero es una muestra muy importante porque están aceptando las premisas de la mayor alianza imperialista del mundo, cuya relación con el Estado español, por cierto, tiene que ver con el pasado franquista. Bueno, esto deja muy claro que hace falta una alternativa, que no es esa que dice que la alternativa es una agenda propia de la Unión Europea, que es también imperialista y un ejército propio. Por eso planteamos que hay que salir a esta movilización y construirla, pero que también hay que construir una alternativa anticapitalista contraria al régimen profundamente antiimperialista que pelea por poner en pie en estos momentos un gran movimiento independiente en todos los países contra esta guerra, contra esta escala de imperialista, contra la nueva guerra comercial que viene y que no deposite ilusión en las vías diplomáticas, con los mismos que nos han llevado a esta situación, en negociaciones entre los Estados capitalistas, en posibles alternativas que no son más que diferentes ajenas imperialistas que defienden los intereses de oligarquías y de capitalistas y que plantee una alternativa para salir de esta crisis que pone en el centro la lucha de clases y el acabar con este sistema de miseria que no hace más que generar explotación, crisis y guerras. Y bueno, en la construcción de esa alternativa estamos, de ese movimiento y de esa movilización y os deseamos mucha suerte haciendo lo mismo también desde Alemania.